A veces pareciera que Dios hace silencio, a veces salimos de una y entramos en otra prueba Y yo te digo si estás caminando con Jesús estás siendo trasvasado Dios está quitando ese sedimento que te roba la bendición Que no te deja recibir la plenitud de la bendición Y esto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado Y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado Amén Cuando uno está leyendo el primer libro de Samuel Y comienza la vida de David O aparece David en escena Es en el momento en que el profeta Samuel viene a Belén Enviado por Dios para ungir el nuevo rey de Israel Dios se había cansado de lidiar con Saúl y su pecado Y dice voy a levantar otro Un hijo de Isaí Y cuando viene a Belén y Isaí trae sus hijos Él ve el mayor, el profeta y piensa que él es el ungido Dijo delante de Jehová estás ungido Porque era grande, guerrero, se le veía valiente Pero el Señor le dijo no, no mires lo que ves con tus ojos Dios mira el corazón Y empieza Isaí a traer uno por uno sus hijos Y ninguno de ellos fue quien escogió Dios Y su papá no habla de David Ahí ya comienzan a entender que David no era importante en esa familia Venía el profeta El profeta más grande que sus palabras no habían caído Desde el último sacerdote, desde Elí Este hombre de Dios estaba ahí en la ciudad Como que viniera aquí un gigante de la fe Y tú trajeras todos tus hijos menos uno Tuvo que el profeta preguntar y trajeron a David Y lo ungió con aceite y el Espíritu de Dios vino sobre David Desde ese momento Ese es el comienzo Alguien rechazado por el papá Cuando comienza esa guerra En el valle de Ela donde se da la batalla de Goliat David fue a llevarle alimento a sus hermanos Y estaba él comentando Que quien era ese filisteo incircunciso Para que desafiara a los escuadrones del Dios viviente Su hermano lo reprende ¿Para qué viniste acá? ¿Para qué? Para ver la guerra ¿Para qué viniste? Deja esa soberbia y lo criticó O sea había un menosprecio a David Pero Dios le da la victoria a David Pero ahora comienza ese ataque del rey Por celos contra David Persiguiéndolo a muerte Los salmos reflejan el dolor y la aflicción Del rey David Antes de subir al reino Sus amigos en una ocasión En que los amarecitas destruyeron La ciudad de Ciclán Donde vivía David Querían matar a David O sea su vida era una tormenta Una detrás de otra Fue un tiempo muy difícil Para David escondido en una cueva Y luego caminando en el desierto Y metido en un lugar Nosotros conocimos esos lugares Y uno dice como alguien puede Vivir en este desierto Huyendo Perseguido a muerte Pero vino el día Vino el día Dí conmigo vino el día En que fue ungido rey de Judá Y luego vino el día En que fue ungido rey de Israel Y luego vino el día En que derrotó a todos sus enemigos Y luego vino el día En que Dios le hizo pacto Que de su descendencia Entría el Mesías Fue el rey más grande de Israel En el Antiguo Testamento Aleluya Y algo similar sucede En la historia de Moisés Es amenazado de muerte A los 40 años Porque quería liberar a su pueblo Y termina en el desierto de Moab ¿Saben lo que es? Para alguien que ha sido grande En la casa de Faraón Luego vivir en un desierto Cuidando ovejas Hasta los 80 años Hasta los 80 años Todos sus sueños muertos Y ahí Dios lo llama Pero no le fue bien No le fue bien Los ancianos de Israel Cuando el Faraón oprimió Al pueblo Le duplicó la tarea Entonces lo aborrecían Todos estaban enojados Por tu culpa Luego vinieron esas plagas De Egipto Y Faraón amenazándolo Y aborreciéndolo Y por fin sale Sale y uno dice Esta es la gran victoria Pero no El pueblo no llevaba Ni sino tres días Y ya se estaban quejando De Moisés Porque no había agua Luego se estaban quejando Porque no había pan Luego se estaban quejando Porque no había carne Todo el tiempo Pensaron en devolverse En las puertas De la tierra prometida Dijeron escojamos Otro líder Y regresamos Su vida un caos Pero hoy Podemos decir Moisés Fue el más grande Profeta del Antiguo Testamento El líder más grande Que tuvo Israel En la antigüedad Aleluya Aleluya Como se llama Toda esa experiencia De estos hombres Se llama ser Trasvasados Dilo conmigo Trasvasados ¿Qué significa ser Trasvasados? Porque el texto dice De Moab Que desde su juventud Estuvo sobre su sedimento Y ha estado reposado Y no fue vaciado De vasija en vasiva En vasija Ni nunca estuvo en cautiverio Por tanto quedó su sabor En él Y su olor No ha cambiado Trasvasado Es esto Es un Es agua Que tiene arena O tierra Mugre Y ese mugre Va cayendo Al fondo De la vasija Y lo que está diciendo Es que Moab Está así Que su sedimento Está en él Que nunca fue Trasvasado Trasvasado Es un proceso De purificación Del agua Entonces se supone Que una vez Ya haya sentado El agua Se ha pasado A otra vasija El agua Se ha pasado Eso es ser Trasvasado Eso es lo que habla El profeta Ezequiel Perdón El profeta Jeremías Ahí en el capítulo 48 Y entonces El sedimento Queda en la vasija Pero todavía Todavía no se ha purificado ¿Qué es lo que se espera? Que baje Ese sedimento Y luego sea Trasvasado De vasija En vasija Hasta que sea limpio Es un proceso De cantar El agua Purificar El agua Ahora déjame Responderte Quizá una pregunta ¿Por qué estás pasando Momentos Difíciles? A veces A veces Pareciera Que Dios Hace silencio A veces Salimos De una Y entramos En otra Prueba Y yo te digo Si estás Caminando Con Jesús Estás Siendo Trasvasado Dios Está quitando Ese sedimento Que te roba La bendición Que no te deja Recibir La plenitud De la bendición Pues entre más grande La bendición Es mejor Que seas Trasvasado Pues entre más grande Dios va a ser Un edificio Más grande Tiene que ser El cimiento Si dices Voy de prueba En prueba Yo te digo Tu bendición Será sin límite Vienen cosas Grandes Para tu vida Aleluya El apóstol Pedro dice Amados No sorprendáis Del fuego De la prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna Es cosa extraña Os aconteciese Sino Gozaos Cuando sois Participantes De los Padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis Con gran Alegría Aleluya Si sois Vituperados Por el nombre De Cristo Sois Bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa Sobre vosotros La prueba Señal De la bendición Se sabrán Veinticinco años Esperando Su hijo Veinticinco años Como forastero Veinticinco años Moviéndose De un lugar A otro Y llega Por fin Su bebé Y celebra Esa fiesta Pero cuando Era un niño Su hijito El Señor Se lo pide Probado Trasvasado Pero cuando Él le dice Señor Yo te lo ofrezco El Señor Le dijo Por mí mismo He jurado Dice Dice el Señor Por cuanto Has hecho Esto Y no me Rehusaste Tu hijo De cierto Te bendeciré Y te multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Como la arena Que está a la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá Tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Y en tu simiente Serán benditas Todas Las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste A mi voz Los hombres Más probados Los hombres Más bendecidos En la Biblia Aleluya Eres probado Eres pasado Del sedimento Y el Señor Va limpiando Y cada vez Va purificando Esas aguas Él va limpiando Tu corazón Porque viene Una poderosa Bendición Dios No bendijo A Jacob Hasta que No lo pasó Con el trapicho De la fe Que el mismo Fue engañado Y conociera Que Dios Es su justicia Entonces Lo bendijo Dios Y mis hermanos Viene tu bendición Viene tu bendición Si viene Si sale De una prueba A otra Entonces De ti Cómo será La bendición Que Dios Tiene Conmigo Me esperan Cosas Grandes Aleluya Tenemos un roble Australiano Y pasó Y pasó Un invierno Tan bravo Que se partió Pero Ahora está fuerte Ya se levantó Está reverdecido Y me acordé La Ilustración Del roble Al lado De un roble Gigante Sembraron Uno pequeñito Y el pequeñito Empezó A mirar Al grande Y le decía Ey Roble Y él se Volteó A mirar Y le dijo Yo también Soy un roble Se le rió En la cara Tú no eres Un roble Entonces Pasó un tiempo Y creció Más Y empezó Ey roble Yo también Soy un roble Y él dijo No tú no eres Un roble Y ya creció Otro poco Más Ya le cambió Hasta la voz Ey roble Yo soy Un roble Tú no eres Un roble Pero vino Una tormenta Y esos árboles De lado a lado Y ese roblecito Se doblaba Para Partirse Salieron volando Sus hojas Sus ramas La peor tormenta Lo último Quedó solo El tronco Bailando Mecido por el viento Casi moribundo Cuando oye Una voz Que le dice Ey Ahora sí Eres un roble Ahora sí Eres un roble Y yo te digo Dios en el ayudamiento No quiere Roblesitos Dios va a levantar En este ayudamiento Robles del Espíritu Gente probada Formada Madura Que las tormentas No lo pueden Sino que permanecen Fiel A ellos Dios Les va a entregar La bendición Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Y no te pierdas Mensajes Como este Que estás sirviendo No dejes pasar La oportunidad De estar conectado Con nosotros Y de recibir Palabra de Dios Acá en el canal De YouTube ¡Suscríbete al canal!